Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes y en este abril del nuevo período acá en Estocolmo, Suecia, casi casi entrando al verano, tenemos la oportunidad de conversar con un artista y productor musical que realmente ha tenido historia pese a su juventud, ha logrado muchísimo acá a nivel de Europa en temas musicales y para nosotros es un honor habernos trasladado junto a José David y Ángel Olorca para poder hacer esta nota junto a Nando FB. Nando, el gusto de poder saludarte acá en Unión Global Televisión. Muchas, 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 muchísimas gracias Marco por hacer esta nota conmigo, de verdad, feliz. Sí, lo traíamos realmente en el programa, no sabíamos a cuándo nos va a dar esa oportunidad Nando y poder conversar su interioridad. Oye, ¿hace cuánto estás acá en Suecia? Ay, ya van a ser, a ver, si me voy a contar mal, 37, 38, 38 años más o menos, llevo acá. ¿Desde hace qué tiempo dedicado a la industria musical? O sea, como muchos niños uno parte con quien a uno le encanta cuando uno es chiquitito y bailando, jugando, cantando con la familia, que la iglesia, ya. Pero después ya como profesional, o sea, empieza a perfeccionarse durante ya cuando uno es un poco más adolescente. Y ya después de eso empiezan a salir trabajos como, mira, te pagamos tanto si vas a hacer eso, ya. Y después armé un grupo donde tocábamos también covers latino y canciones pop conocidas en estilo de cumbia, ya. Y era novedoso porque éramos cuatro nomás y teníamos un teclado, que la gente decía, ¿cómo suenan como una orquesta entera? Claro, la tecnología. Entonces, por ahí partimos. Estaba mi papá, estaba mi hermana, estaba el marido de mi hermana en ese entonces, y yo. Entonces yo ahí tocaba los timbales y hacía las producciones y todo eso. Y luego después de eso, mi primer trabajo como profesional fue a los 19 años. Entonces, a ver, me voy a contar, en el 99 fui de gira con el telonero de Britney Spears y de Kylie Minogue. Claro, entonces ese fue mi primer trabajo así ya profesional, ya, claro, como, de nuevo como percusión y coro. Claro, eso quiere decir que la cumbia tuvo un periodo muy corto. Bueno, a ver, yo creo que fue desde el 93, 92, 3, 4, 5, como cuatro años más o menos, sí, en Halmstad, sí. Pero, ¿qué reacción de la cumbia, cumbia para los suecos o para los hermanas, para los que querían escuchar? Porque el cine que se desarrolla acá, bueno, no sé, en otras partes de Europa, bien cumbiero, cumbiero, salcero, no tanto, pero folclore muchísimo, folclore, rock. Pero cumbia, ¿cuál es la reacción de los suecos con la cumbia? Le encanta, porque sí, el ritmo es muy, o sea, te lleva, ¿entiendes? Entonces, ya, y en Halmstad empezamos a tocar esto y luego vienen estos que son los Kulturnasten, las noches de cultura, y partimos por ahí y después llegamos a más gente, y decimos, oh, ya, en Gotemburgo, Helsingborg, y empezamos a Vecher, y empezamos a salir más y más. Pero, ¿temas en español? En español, y también, ya ahí en ese entonces, a mí se me ocurrió hacer una versión, una versión cumbia de un tema que se llama Wild World, que es de Cat Stevens, del artista Cat Stevens. Entonces, y decíamos, oye, viene Wild World con Cat Stevens, ¿cómo va a sonar eso? Y empezamos a darle ahí con los timbales, que se yo. Y bueno, y ahí esa canción siempre como que todo el mundo sabía cuál era. Entonces, desde ese entonces que yo ando, o sea, siempre me han interesado las fusiones, ¿sabes? Porque, o sea, que en realidad así como, no es natural, o sea, el sueco con su idioma y su música y todo, y nosotros los latinos con nuestra música, nuestras letras y todo. ¿Cómo? Pero cada vez que se funciona, funciona bien, funciona bien. Ese es un concepto en cuanto a la producción musical, tú eres productor musical, ves un poco el tema de la fusión, ¿qué resultado has tenido con tus producciones? Sabemos de que has tenido participación acá en Melody Festival, en el Festival de Eurovisión, ¿cómo ha sido el resultado de toda esa experiencia? No solamente musical, sino como persona, o sea, ¿cómo te has sentido? El resultado fue, ha sido bueno, obviamente como persona, pero también como profesional, porque es un evento súper grande, es uno de los eventos más grandes que tiene Suecia, o sea, y Escandinavia también. Y eso después pasa a Eurovisión, la radio también trabaja mucho con lo que sale en el Melody Festival, bueno, eso es lo que también suena en la radio, lo que sale en la tele, son los artistas que... Entonces, como autor, para mí, eso fue un... fue cumplir un sueño. ¿Qué artistas han estado tocando tus producciones? En el Melody Festival partimos trabajando, o sea, yo partí como grabando demos para artistas que iban a estar, por ejemplo, grabé los primeros demos de Darin, esa de la canción, cuando él ya grabé el demo, empecé a trabajar con los autores de ahí. Y después hicimos un tema que se llama Like Suicide, de Christian Valls, que es un también artista productor reconocido acá en Suecia. Y después fue Shout It Out, que lo cantó David Lindgren. Y esa canción realmente nos abrió las puertas, para muchos lados, a mí sobre todo, me abrían mucho las puertas. ¿Y en el caso del Festival de Eurovisión? Ahí he trabajado con... a ver, la primera vez... ah, fui como corista de Eric Sade, cuando salimos tercero. Esto fue en el... ya no me acuerdo, pero fue cuando Eric Sade salió tercero. Y sí, fue una experiencia preciosa en Düsseldorf, en Alemania. Y después ha sido por Rusia una vez, y después una vez por Azerbaiyán. Y ya... después uno sigue. Claro. Ahora lanzas al mercado en este 2021, en plena pandemia, decidiste dedicarte a hacer algo diferente. Se te iluminó, consultaste, viste que los autores del tema, que son suecos, en el caso de Patrick Isaacson, que es uno de los consagrados acá en Suecia, te permitiera lanzar un tema de él a nivel de salsa. Y realmente con ese tema, no solamente unió Global Televisión, te conoció, de los que te conocen, de los que realmente vive rodeado, pero el mundo se abrió para conocer la parte artística de Nando. Claro, justamente. Bueno, sí, un saludito para todos. Un besito, gracias. No, lo que pasa es que... Claro, como artista he sido bastante versátil. He hecho muchas cosas, y eso ha sido súper divertido. Pero después llega la parte también en donde uno dice, bueno, ¿y quién soy yo? Y ha sido difícil, y yo creo que para muchos de nosotros que somos criados acá en Suecia, o tenemos doble cultura, doble nacionalidad, decimos, bueno, ¿pero de qué estamos compuestos? De muchas cosas. ¿Y cómo podemos, digamos, fijar eso o proyectarlo de una forma un poco más clara? Es difícil, súper. A mí me ha costado un montón. Entonces, como les digo, partimos con esto de que yo quería hacer canciones en inglés, en cumbia, partí cuando era menor. Bueno, eso como que siempre me ha vuelto. Y yo he probado un montón de diferentes estilos musicales. Que el soul, que el rap, que el hip hop, que el house, que todo, que qué llamo. Y siempre vuelvo a los latinos, siempre. Me llaman esas congas, me llaman la percusión, me llaman ese ritmo, ese sabrosurio, y me rindo, ¿ya? Entonces, esto con la pandemia ha sido terrible, pero a mí me ha servido también con esto de que cuando estuve, quizá ya no tenía, no sé, muy triste, ¿ya? Uno igual se bajonea. Y un día decir, ¿qué es lo que me sube el ánimo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? Vuelvo de nuevo a la salsa, a la bachata, al bolero. Y después digo, y después tengo estas otras canciones que son de parte de mi historia y de muchas personas. Dije, me encanta esta canción. Voy a hacer el intento. Primero lo hice, y cuando lo hice, y me empezó a gustar, y a mi familia lo escuchó, y así como, ¡esto está re bueno! Entonces tomé contacto con Yuki, le dije, oye, Joaquín, ¿sabes qué? Tengo una idea acá. Tú trabajas con Patrick, ¿le podrías mostrar la idea y ver qué le parece? ¿Qué sé yo? Se la mostró y me llegó la respuesta. Decía, es diferente, pero nos encanta. Ya. Había empezado esa travesía de poder cantar salsa y en sueco, claro. Y que a la gente le llegue a gustar, ¿no? Sí, y lo otro que después, en la misma, ahí mismo se me empezó a ocurrir, y yo dije, bueno, pero la letra es tan linda, y nosotros, los que hablamos español, los latinos, somos también tan, o sea, tenemos ese sentimentalismo en nuestras letras, en nuestra música, y yo soy un fanático enorme de la música latina, también antigua. Entonces dije, voy a hacer el intento, le voy a hacer una traducción. Y le hice la traducción. Y la mandé, y me dijeron, también está buena. Entonces, Deones. Yo creo que el resultado ha sido fantástico. Nosotros que hemos estado en muchos festivales durante estos nueve años, hemos recolido parte de Europa, hemos estado en conciertos, lógicamente, junto a Unión Global Televisión, cuando escuchamos, la primera ocasión, y hay que ser honestos, nos quedó gustando. Nos deja ese gusto que, realmente, cuando hay producciones de este tipo y mucho más, en este caso, que lo hacen en un idioma que no es el nuestro, en el caso del sueco, ahí el debate que se pone, precisamente, del encuentro de culturas, ese es el aporte en cuanto a fusión, que es lo que siempre queremos rescatar acá en el canal de la integración. Realmente fantástico, muy buena idea. Sabemos de que va a ser una consagración mucho más este tema, porque todavía esto recién está empezando. O sea, claro, la canción salió hace una semana atrás, y el apoyo y el cariño que, pucha, que tanta gente me ha demostrado, ha sido increíble para mí, así como, porque como artista, hoy en día es difícil, tenemos todas las plataformas para mostrar música, y todo este tema, también es más, digamos, en crear su propia música, y todo eso, hay más facilidades, pero somos una cantidad de artistas. Entonces, en poder realmente llegar con algo que pueda sentirse como algo fresco, como algo novedoso, como algo entretenido, yo mismo me puse a pensar y dije, a ver, si hay un artista, si hubiese un artista que hiciera algo, ¿cómo me gustaría a mí que sonara? O sea, ¿qué me gustaría que hiciera? ¿Ya? ¡Ah! Lo hicimos. Es una locura, pero eso realmente me dio para realmente ponerme a pensar y decir, a ver, somos muchos, 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 los latinos suecos, suecos latinos, escandinavos, como queramos decirles, que tenemos esas partes dentro de nosotros, que tenemos, nos gustan, nos gustan las empanadas, nos gustan las chetbulas, nos gusta esto, nos gusta este otro, tenemos amigos de todos, muchos suecos y de aquí y de allá, y también somos parte de una familia latina, amigos latinos, entonces, hay muchas facetas, y tenemos que tratar de seguir poder, a ver, ¿cómo lo digo? Tenemos que seguir tratando de poder expresarnos. Ahí está, tenemos que, necesitamos seguir. Y la representación como latino, como latino sueco. O sea, yo igual me pongo a pensar durante todos los años que uno ha estado acá, es igual es mínima, ¿eh? O sea, no somos tanto en la política, no somos tanto en el deporte, no somos tanto en la música, ¿no? Pucha, ¿dónde estamos? Pues si somos muchos, somos hartos. Entonces, pongámosle, pongámosle pino, como le decimos en Chile, y empecemos a crear y empecemos a sacar adelante. Yo creo que eso es importante. Ese apoyo que yo he recibido de suecos, pero también de suecos latinos, y latino ha sido fantástico. Me da mucha esperanza de poder seguir con este proyecto, y también de finalizar el disco que se viene. Claro, así es. Conversando junto a Nando FB, que nos ha dado realmente, nos ha aceptado esta invitación para poder conocer no solamente su interioridad, sino también su recorrido a nivel de artista y productor musical. Queremos felicitarte por este buen trabajo, Nando. Queremos felicitarte también por tu buen español. Nosotros que, junto a Ángelo Lorca y quienes hablan, también trabajamos acá de maestros, de profesores de español. Vemos de que casi no titubeas al hablar de español. Entonces, hay un buen trabajo. Sí, es que hay que darle gracias a la mamá. En mi caso de hablo español. A mí, yo feliz de que quieran hacer esta nota conmigo. Yo los quise invitar acá. Les quería contar un poquito dónde estamos. Porque esto es atrás de donde yo vivo. Estamos en Nazca. Este es Yar, la Juan. Y es el lugar donde yo me inspiro. Vengo acá a encontrar tranquilidad, ideas, de todo tipo de cosas. Entonces, yo dije, qué mejor que me conozcan en el lugar, así como yo soy. Así como... Porque Nando FB, también viene eso de FB. Muchos me preguntan, ¿y eso qué? Como tú me dijiste, ¿qué? ¿Facebook? Digo, Fuentes Vargas, eso es mi apellido. Pero como es tan largo, y cuando he usado mi nombre entero, que es Fernando Fuentes Vargas, también ha sido una cosa para integrar, hacerme entender con el idioma sueco. Porque a mí me han dicho de todo. Fernández, que Ferdinand, que aquí, que... Entonces, agarré uno de mis apodos en español y dije, ya, Nando. Y FB, porque así nadie se me confunde. Listo, se acabó. Aparte de desearte la mejor de las suertes, quisiéramos que envíes el saludo para toda la gente que está viendo Unión Global Televisión, y luego esperar una segunda parte de seguir, hacerte un seguimiento de todo tu trabajo, y los éxitos que se vienen a partir de toda esta gran producción que has hecho. Oye, Marco, nuevamente, muchas gracias a ti y al equipo por querer hacer esto, por su interés y por su apoyo. Y bueno, un saludo directamente a ustedes. No, pero muchas gracias, de verdad. Es que no lo puedo hacer con lentes. De verdad, estoy muy, muy agradecido. Nunca me esperé ese cariño y ese apoyo que me han dado, y eso me da a mí más ánimo para poder seguir con esto y con todos los proyectos que estoy haciendo. Les prometo un disco, así que ese viene. Va a tardar, no quiero que pase septiembre. Y va a ser, lo que está planificado es un disco en sueco, salsa, bachata y boleros, y uno en español. Más no les cuento porque me estoy comprometiendo. Se vienen, se vienen. Y les dejamos precisamente con este gran tema de Nando, y que ahora lo va a cantar, le vamos a comprometer, no estaba esto dentro de la entrevista, pero le vamos a comprometer a que cante la primera estrofa acá directamente en Capella para poder luego poner el tema que está rodando en YouTube. Bueno, pero ¿y quién va a tocar las congas? En sueco? En sueco solamente en Capella. Hos diga estar, hos diga underbar, hos diga har jag allt, men vågar jag stanna kvar. Men när du inte ser, när du inte rör mig, kan du ha hittat någon annan? Säg nu hur du ser mig. Jag vill bygga på något nytt, jag undrar om du har kunnat ge och kunnat ta, vågat öppna dig som jag, vågat vara här och nu, för att du kräver i ett svar. Anna, Anna, Anna. När jag har tagit slut, när jag inte orkar mer, när rädslan tar vid, rädslan förstår mig mer, då kan jag inte se, kan jag inte röra mig. Säg har du hittat någon annan? Säg nu hur du ser mig. Jag undrar om du hade grabb, då ger dig jag. Hela morgon stannar kvar, vågat bygga på något nytt. Jag undrar om du har kunnat ge och kunnat ta, vågat öppna dig som jag, vågat vara här och nu, för att du kräver i ett svar. Misten! Statistelen på två hellisterna. Säkterna, Anna! Så får vi hjärnit vooh? Skål jag inte rör mig svåttom och kvar, När viёнились bist i en veldom och kvar. Skål jag inte rör mig, Ja, säkterna, Anna! Skål jag inte rör mig. Skål jag inte rör mig. Skål jag inte rör mig, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!